... Las noticias de la 8. En su edición de noche, tiempo ahora para la conversación con el presidente del Partido Popular, César Rico, que nos estaba hablando, señor Rico, bienvenido de nuevo, buenas noches. Muchas gracias. De ese Congreso Nacional del Partido Popular, que podemos decir que, sin sorpresas, en el mismo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos avanzado en lo que va a ser nuestra hoja de ruta en los próximos cuatro años. Es verdad que el presidente, nuestro presidente Mariano Rajoy, con esa frase, que lo que está bien no hay que cambiarlo, pues ha mantenido su núcleo duro tal y como estaba antes, ¿no? Y, por lo tanto, hay que respetarle porque, al fin y al cabo, el liderazgo es indiscutible del presidente y él se rodea de las personas que creen que lo están haciendo mejor. Y él entiende que tanto los vicesecretarios como la secretaria general, pues lo estaba haciendo bien y mantiene ese núcleo más cercano al presidente, ¿no? Lo de eso del liderazgo que tiene es indiscutible. Eso lo dice ahora porque antes de las últimas elecciones generales había muchas voces de dentro del Partido Popular que estaban poniendo en tránsito a juicio la labor de Mariano Rajoy. Bueno, pero eso... Y usted lo sabrá igual que yo, o mejor que yo. Sí, pero bueno, eso se produce cuando hay circunstancias electorales que dificultan una acción de gobierno por parte del Partido Popular, ¿no? Pero que el 95% de los compromisarios, casi 3.100, el 95% haya apoyado la gestión de Mariano Rajoy, yo creo que es significativo que en estos momentos nuestro líder indiscutible nacional es Mariano Rajoy. ¿Quizás porque no han podido votar las bases? Bueno, yo creo que el resultado hubiera sido muy parecido, ¿no? Es una de las circunstancias que se introducen en nuestra ponencia de estatutos, ¿no? La posibilidad de esas primarias en las cuales, bueno, pues hay compañeros que no las comparten, hay otros que sí y ya veremos a ver cómo deviene en los congresos regionales porque es verdad que de esa ponencia se deja libertad a que en los congresos regionales y provinciales se pueda aplicar la fórmula de primaria o no y, bueno, veremos a ver cómo viene la ponencia regional, que también habrá de estatutos seguramente. ¿Pero Ciudadanos no hizo firmar a diferentes partidos o a los que iba a prestar por lo menos su apoyo, entre ellos en Castilla y León, un documento en el que se comprometía que el partido tuviera primarias, entre otras cosas? Sí, pero bueno, no nos vamos a hacer trampas al solitario. Ciudadanos, que es un partido que siempre ha creído en las primarias, lo que tiene que hacer es incentivar la participación, porque creo recordar que en las primarias del señor Rivera votó el 33% de los afiliados del partido. Es decir, hay que hacer primarias, pero hay que incentivar también que los afiliados puedan votar en esas primarias, si no, no tiene ningún sentido en sí mismo. Es un mero título enunciativo de lo que es un partido, pero si uno no intenta que la gente se comprometa con el partido y vote, pues si a alguien le parece que el 33% de los afiliados es un voto representativo, pues allá él, para mí no lo es. O sea, que lo de un militante, un voto, para muchos se queda en un simple eslogan, según su punto de vista. Hombre, se supone que no ha tenido la capacidad que el partido esté involucrado, los afiliados estén involucrados en un proceso electivo para elegir al que es el líder del partido, ¿no? Es decir, yo creo que un 33% no es un porcentaje como para decir que las primarias han tenido un éxito, que es lo que persigue el partido, ¿no? Por lo tanto, bueno, las primarias tienen su juego o su desmérito también. Y eso lo sabe bien Cristina Cifuentes, que aspira o va a aspirar o va a luchar por ser la presidenta del Partido Popular de Madrid, que recordemos que está a cargo de una gestora desde que Esperanza Aguirre llevó a abandonar el cargo hace un año. Y ha anunciado que va a querer primarias. Sí, porque, bueno, no sé si lo ha anunciado ella directamente, seguramente que sí, pero va a ser evidente que lo va a tener que hacer porque parece ser que hay otra candidatura alternativa a la que ha presentado hoy Cristina Cifuentes. Y por tanto, va a haber, no sé si primarias, pero sí que va a haber entre dos opciones de visión del Partido Popular en Madrid, la opción de votar a un candidato u otro. ¿Hubo realmente debate en el Congreso, César? Sí, hombre, yo creo que además los medios de comunicación han sabido, como ustedes transmitir, que ha habido debate, ¿no? Debate en muchas enmiendas, debate quizá en la polémica de la enmienda de una persona de Cuenca sobre la acumulación de cargos, es decir, que ha habido debate, ha habido votaciones, y yo creo que ha sido un Congreso muy positivo. Posiblemente el Congreso en el que más votaciones ha habido a las enmiendas presentadas por los compromisarios, ¿verdad? Y bueno, y eso es bueno, que haya debate, que haya distintas opiniones en el partido, y luego, bueno, en la votación resulta una enmienda a favor o en contra, ¿no? Y en la enmienda de la polémica con la acumulación de cargos hubo muy poca diferencia en el resultado final. Eso ya es algo importante para ser el Partido Popular. Sí, sí, es verdad. Es decir, hay una sensibilidad por parte de nuestros afiliados, de nuestras bases, que son los compromisarios, en definitiva, que no están a favor de la acumulación de cargos en esa magnitud, ¿no? Y por lo tanto los ponen libremente, somos un partido democrático, a nadie se le dice... Yo cuando presenté, junto con Víctor Arnaiz, que fue nuestro coordinador de enmiendas, a nadie en el Partido Popular de Burgos se le dijo, no presentes esta enmienda, que puede chirriar. Es decir, en Burgos las personas que han querido presentar enmiendas, 254, el mayor número de enmiendas de una provincia en el Congreso, y por tanto el Partido Popular de Burgos, yo creo que ha demostrado que está vivo y que quiere participar en la política nacional, pues lo ha presentado. Y este señor de Cuenca, pues presentó una enmienda para que la señora Cospedal no acumulara tantos cargos. Se votó, salió que no, y bueno, y así seguimos. Pero repito, salió por muy poca diferencia de votos. Por 25 votos. Con lo cual igual hay que hacérselo mirar un poco, ¿no? También. Bueno, yo creo que nos abre una reflexión, ¿no? En el partido, de lo que tiene que ser de futuro. Porque el partido no termina en el Congreso, ¿no? Seguramente luego va a haber convenciones en las cuales nosotros nos tenemos que reivindicar en nuestro planteamiento político, en el que, hombre, no se puede cambiar unos estatutos, pero sí avanzar en determinados criterios que marquen el futuro del Partido Popular, que marquen el futuro de esa acumulación de cargos o no. Vamos con las enmiendas, porque es cierto que esta es la vez que más enmiendas ha presentado el Partido Popular de Burgos, que más peticiones ha elevado la dirección general de su partido para que luego las traslade, ¿no? Al gobierno de este país. Han sido 200 y pico. ¿Qué porcentaje se ha aceptado? 254, en el que en torno a un 80% se han aceptado o bien directamente o bien a través de transaccionales, en las cuales no solamente uno va al Congreso a presentar la ponencia, sino también a hablar con los ponentes, transaccionar textos que en la enmienda original no venían, pero que al final salen adelante matizando conceptos. Y yo estoy muy orgulloso de los compromisarios y de los afiliados, porque los afiliados han participado a través de los compromisarios en muchas de esas enmiendas y la verdad es que yo creo que los textos, las enmiendas se presentan para mejorar los textos, ¿no? Y yo creo que hemos tenido esa capacidad de mejorar los textos de las cinco ponencias en las cuales concurríamos. ¿Cuáles son esas enmiendas más importantes o que más directamente pueden afectar a Burgos y que han sido aprobadas? Pues mire, en materia social yo creo que hemos dado, y además en materia social prácticamente casi todas las enmiendas se han aprobado, porque una cuestión que se planteaba en los estatutos, por ejemplo, es que las personas tenemos derechos, pero es que no solamente tenemos derechos, es que hay que hacer efectivos esos derechos, ¿no?, e incluso implementarles. Por lo tanto, hemos incorporado enmiendas para que se garantice no solamente ir en contra de la violencia de género, sino también ir en contra de otras violencias que posiblemente estén ocultas, como la violencia a los mayores, como la violencia a los niños. Y bueno, yo creo que hemos avanzado en política social con esas enmiendas. También en materia de financiación autonómica y local, hemos avanzado que se reconozca que el techo de gasto, que es un tema muy importante para los ayuntamientos, y el superávit se estudie la posibilidad de poder aplicarlo a lo que es la economía municipal. Es decir, yo creo que hemos avanzado en enmiendas que no solamente eran, o de aquí te está coma, sino enmiendas de profundidad. ¿Y no han presentado ninguna enmienda que obligue a los gobiernos autonómicos que a su vez apliquen en las diputaciones provinciales para que no les obliguen a asumir competencias que no son impropias? Habló la Diputación de Burgos, por ejemplo, que usted también preside. Sí, bueno, eso se ha planteado, pero entendían los ponentes que no era cuestión de una ponencia de estatutos, que eso es otra negociación que además se está llevando a cabo por la Federación Española de Municipios y Provincias, en otro marco. Es decir, no era el marco de un partido en el cual se planteara esa reivindicación, pero ahí está. Y es más, yo alabo el trabajo de un socialista, como es Abel Caballero, al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que está planteando este tema al señor Montoro, al ministro de Hacienda, para que los ayuntamientos podamos invertir, y las diputaciones, lo superáviles porque es generar economía de escala y al final es generación de empleo. Pero bueno, eso es al margen de lo que son los estatutos de un partido. Y las, vuelvo a repetir, las competencias impropias que asume la Diputación Provincial que le corresponde a la Junta de Castilla y León, eso es un tema que se lleva estudiando cuántos, 10, 15, 20 años y siempre estamos al mismo punto. De hecho, por eso no le han aprobado los presupuestos. Bueno, la Diputación tiene presupuestos porque ellos tienen mayoría absoluta, pero de no tenerla no habrían salido adelante por este motivo, entre otros, en la Diputación. Bueno, habría que haberla consensuado de otra manera, pero también es verdad un dato que es objetivo. Evidentemente, nosotros queremos que nos financie la Junta de Castilla y León las competencias que tenemos consideradas como impropias y que presta la Diputación en materia de servicios sociales, en materia de educación. Pero es verdad que la ley Montoro, entre comillas, marca un contexto que es el de la financiación autonómica. Yo me alegro que el gobierno de Mariano Rajoy haya dado ese paso a través de la conferencia de presidentes autonómicos de constituir una comisión de expertos con un margen temporal de seis meses para estudiar la financiación autonómica y la financiación local y a partir de ahí podamos reclamar que la financiación de competencias exclusivas de comunidades autónomas, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía, pero que ejercemos otras administraciones, tengan la financiación adecuada, tengan la financiación del 100%. Siguiendo con el Congreso, señor Rico, ¿va a tener alguna repercusión positiva sobre la comunidad de Castilla y León el hecho de que el número dos del presidente del partido y del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Sia de Zamora, hablamos de ese nombramiento del coordinador general Martínez Maillo? Seguro, seguro. Fernando, con el que he tenido la oportunidad de trabajar a ser presidente provincial de Zamora, tiene una visión muy cercana de lo que es Castilla y León, tiene una visión muy cercana de las diputaciones, porque él también ha sido presidente de la diputación y yo creo que ahí vamos a tener un referente, no solamente provincial, sino a la comunidad autónoma, para hacer ese planteamiento en los órganos del gobierno del Partido Popular, donde se tienen que tomar decisiones. Por tanto, la verdad es que yo me alegro que Fernando Martínez Maillo esté en un alto cargo del partido. ¿Pero le ha sorprendido, cuando empezó ya a ser vicesecretario, ¿le sorprendió la elección? ¿O este puesto se lo ha ganado a medida que ha estado esos últimos meses como vicesecretario? Es decir, alguna vez Rajoy había mostrado mucha confianza, ¿había mirado mucho hacia el Partido Popular de Zamora como para convertirse en su mano derecha? Sí, bueno, hay que recordar que el presidente del gobierno siempre ha confiado en Fernando Martínez Maillo. No en vano le hizo vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando gobernaba el Partido Popular y cuando teníamos la mayoría en la federación. Por lo tanto, no es una persona que le surja a Mariano Rajoy de primeras y es una persona que conoce el tejido local, porque él ha nacido en el tejido local. Y yo creo que ha sabido coordinarnos a los 52 presidentes provinciales. Hemos estado en contacto casi permanente con él y yo espero que lo haga bien, porque él sabe hacerlo bien, con las dificultades que supone una coordinación de tantas provincias con diferentes intereses, con diferentes estrategias, pero bueno, yo creo que lo va a hacer bien. O sea, que está más próximo Maillo de Rajoy que de Herrera, que le tiene en casa. Bueno, también Fernando Martínez Maillo ha estado siempre cerca de Herrera, aunque haya tenido alguna discrepancia en algún tema puntual, como puede ser la ley de ordenación del territorio o la estructuración de mancomunidades, pero bueno, son temas puntuales que evidentemente en cualquier partido no todos tenemos que pensar igual, porque si no sería muy aburrido esto. Pues yo no creo que sea aburrido y tampoco por supuesto esta conversación que no lo está haciendo, pero vamos a introducir más elementos que puedan dar juego como el que puede dar las declaraciones que hace unos días hacía el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Daniel Subaldea, que el titular de Diario de Burgos era Rajoy no ha sido el mejor presidente para el partido. Esto me consta que ha escocido mucho en la calle Calzadas, César Rico. Bueno, la juventud es la juventud y debemos de tener ese grado de frescura. Bueno, tampoco tiene 15 años, ¿eh, Daniel? No, no, ya está de salida de Nuevas Generaciones por los años, ¿no? Pero bueno, yo creo que Daniel siempre ha sido una persona muy impulsiva, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver cuántos presidentes ha tenido el Partido Popular, que tampoco han sido muchos como para comparar, pero lo que decía antes, es decir, nuestro presidente Mariano Rajoy con el 95% de los votos del compromisario se ha demostrado que es un líder para nosotros y que es más, ha ganado las elecciones en las que se ha presentado con más o menos porcentaje, pero hay que recordar que el Partido Popular antes y ahora ha ganado las elecciones generales en España, ¿no? Y en Burgos en particular, pero bueno, esas son declaraciones que cada uno hace libremente. Por eso, en el Partido Popular es que no ponemos mordazas, ¿no? Porque algunos dicen, es que el Partido Popular censura, ¿no? El Partido Popular a sus afiliados y a las personas que tienen responsabilidad pues hacen las declaraciones que estiman oportunas. Y si me pregunta, ¿y usted le ha llamado luego, después de ser titular? No. Pues no se le va a preguntar porque sé que no le hizo falta llamarle porque se lo encontró. No le encontramos luego. Y ahí ya se lo dijo. No, no, yo no le he dicho en absoluto y lo podrá corroborar él. No le he dicho, te has pasado, podrías haber matizado más. Estuvimos en la Junta Directiva Provincial y la verdad es que yo no hago comentarios sobre comentarios de otras personas. Cada uno yo creo que tiene que ser responsable de lo que hace. Bien. Después de un Congreso Nacional, en los partidos políticos, ¿qué viene? Pues el Congreso Regional y luego el Congreso Local. Vamos a quedarnos con el autonómico, señor Rico, porque lo que sí que sabemos es que Juan Vicente Herrera no será candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León en la próxima legislatura. Eso ya lo ha dicho él por actividad y por pasiva. Y la pregunta es, teniendo tan claro que no va a ser candidato en las próximas elecciones, ¿él se querría arriesgar a seguir presidiendo el Partido Popular, Herrera, sin ser candidato? Pues es buena pregunta. Y no me diga, pregunte solo a él. Es que posiblemente... Cuando lo tengas, no preguntaré. Posiblemente esa sea la respuesta, porque poner en boca de otra persona su posible opinión es muy difícil. Él sí que ha manifestado que en el 2019, en mayo de 2019, no va a ser el candidato del Partido Popular a repetir en la presidencia de la Junta de Castilla y León, pero eso es una decisión, si va a querer seguir el 1 de abril o no, que le afecta a él personalmente. Herrera, nuestro presidente, sabe que cuenta con el respaldo del Partido Popular de Castilla y León, que lo que él decida, en cuanto a si sigue o no sigue, se le va a respetar absolutamente, como no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Pero está claro que el Partido Popular de Castilla y León cierra fila siempre con nuestro presidente Herrera. Y por tanto, pues él tendrá que decidir. Porque en política no solamente... Qué bonito es tener un cargo de responsabilidad política. También hay aspectos personales en los cuales él puede valorar. Y decir, pues hasta aquí he llegado y hay que respetarlo. Y a nivel local, llegará el momento en el que usted tenga que decidir si es el que volverá a presentar como presidente del Partido Popular o no. Supongo que tendrá que decirse lo primero de Herrera, ¿no? Sí, cosa que no he hablado. Si me preguntan si he hablado de Herrera, no. No, porque ahora... Pero usted tiene ganas de continuar, quiero decir. Ahora toca hablar de Herrera. Yo creo que toca hablar de un congreso regional. Y debemos de ser respetuosos, como yo he intentado ser respetuoso con el Congreso Nacional. Es decir, no hablar ni del congreso regional, que no tocaba. Ahora sí que toca hablar del congreso regional. Porque habrá junta directiva a finales de este mes de febrero, en el cual se determinen cuáles son las ponencias, quién interviene en las ponencias. Ahora toca hablar del congreso regional. Y en su momento, pues hablaremos con el presidente Herrera o no. Como dice Mariano Rajoy, yo me sumo. Hablaremos con Herrera o no, con el que sea. Si no quiere seguir el presidente Herrera, y haremos un planteamiento provincial. Pero si usted estuviera cansado de presidir el partido, lo sabría ya a fecha de hoy, imagino, ¿no? Mire, yo no estoy cansado, no solamente de presidir el partido, yo no estoy cansado de ser afiliado en la posición que esté del Partido Popular, porque lo he vivido. Es decir, yo estoy afiliado del partido desde el año 85, y por lo tanto he vivido momentos buenos, momentos malos del Partido Popular, de Burgos en distintos grados de responsabilidad, y yo nunca me cansaré del Partido Popular. Por lo tanto, no es que yo estoy cansado del Partido Popular. El Partido Popular me pondrá donde me tenga que poner, buscaremos cuál es la opinión también de los afiliados, de las bases, y en su momento tomaremos una decisión, igual que el presidente Herrera. O sea, que usted ha dicho que no está cansado de presidir el Partido Popular, eso significa que si le dejan, continuaría otros años más, ¿no? Bueno, no es cuestión si me dejan, es cuestión si las sensibilidades se juntan, ¿no? Pero bueno, es pronto todavía. Y en el caso de Javier Lacalle, que es el segundo de abordo, es el secretario del Partido, secretario provincial del Partido Popular, ¿hay esa unanimidad que usted intuye que hay con usted para su continuidad? Es decir, igual el desgaste político que sufre un alcalde, encima en minoría, ¿afecta luego a su cargo dentro del partido? No, yo creo que Javier Lacalle es un magnífico secretario general, ¿no? Pero, fíjese, los puestos en el partido no son, la responsabilidad es tuya, pero trabaja mucha gente, no es una cuestión de presidencia o de secretaría general, todos los vicesecretarios trabajan y eso hace muy fácil, o más fácil, llevar una responsabilidad interna en el Partido Popular. Y Javier Lacalle, cuando ha tenido que ejercer de secretario general, lo ha ejercido perfectamente. Yo he tenido la suerte, en todos los años que llevo de presidente, de tener dos secretarios generales, ¿no? Ignacio Marín y Javier Lacalle, en el cual yo estoy muy satisfecho por el trabajo de los dos. ¿Y si usted continuara como presidente después del Congreso local, ¿confiaría en Javier Lacalle como secretario general? Bueno, antes de confiar en el segundo habrá que confiar en el primero. El primero todavía no lo sé, pues difícil es... Si usted continuara en el cargo, le he dicho, ¿continuaría confiando en la calle? Bueno, pero independientemente de quién sea el presidente, también la persona del secretario general tiene que valorar si personalmente está a tono, si quiere continuar. Esto no es cuestión... Y por eso muchas veces es que nos gusta el cargo. No, es que el aspecto personal también influye en estas cosas. Y no siempre uno toma una decisión política y se deja en el tintero muchas cosas personales. Es que en el caso de Javier Lacalle se puede dar también la acumulación de cargos. Alcalde de Burgos, secretario general del Partido Popular, y además ahora recién nombrado por el Consejo de Ministros, vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Sí, yo creo que para él es un honor. Pero bueno, esos son cargos que se prestan muy ocasionalmente. Y en su caso, como en el mío, esos cargos son perfectamente compatibles vía estatutos. Tampoco llevamos tantos. Sí, desde luego. Le iba a decir, para finalizar, señor Rico, cuando se activó esa hipotética moción de censura en el Ayuntamiento de Burgos, ¿vio realmente peligrar la alcaldía del Partido Popular en la capital burgalesa? ¿En algún momento? Bueno, uno siempre tiene sus ciertos temores, ¿no? Pero también apela a la responsabilidad de los otros grupos. Porque sí es verdad que algunas veces los compañeros socialistas del Ayuntamiento de Burgos me evocan en aquella etapa del señor Olivares, un pacto antipartido popular. Yo siempre traslado que en un aviso a navegantes ninguno de los que pactaron con el Partido Socialista entonces están hoy en el Ayuntamiento. Cierto, cierto. Por algo será, ¿no? Por algo será. ¿Y cree que se puede reactivar esa moción de censura? Porque el último pleno del Ayuntamiento del pasado viernes, usted como concejal también del Ayuntamiento estaría presente, ya veo como de nuevo la portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, de nuevo dejó entrever que esa posibilidad podía volver antes que tarde. Bueno, que cada uno tendrá que dar respuesta a sus responsabilidades. El señor alcalde, en representación del grupo y por supuesto del partido, firmó un acuerdo con Ciudadanos en el cumplimiento de determinados objetivos, que yo creo que se están dando los pasos para que se cumplan esas condiciones, que nos lleven a una gobernabilidad, no al temor de que haya una moción de censura, sino que el Ayuntamiento siga funcionando, que el Ayuntamiento, en el que no solamente estamos los 27 concejales, es que detrás hay 180.000 personas que están esperando una respuesta municipal a muchos problemas que tienen, y eso no puede estar abocado a ver qué hacen, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Es decir, la gobernabilidad es la que es, y por lo tanto para nosotros como grupo municipal no nos tienen que quitar desde el camino. Nuestro objetivo es los vecinos de Burgos, y los vecinos de Burgos no pueden estar a los rifirrafes de que ahora sí y ahora no, ni a impas que dejen los presupuestos en el aire. La gente quiere respuestas, y muchas de las respuestas se solucionan con los presupuestos que afortunadamente se aprobaron en el último pleno. Gracias a... ¿Al grupo popular? ¿O a quién? ¿Que votamos a favor? O que se han atendido las exigencias tan importantes de grupos como el Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Que según el grupo Socialista, ellos son los reales autores de que haya presupuesto 2017 en esta ciudad. Bueno, hay que agradecerles ese trabajo de buscar un consenso a través de incorporar en el presupuesto alguna de sus iniciativas, pero evidentemente la gestión del presupuesto del día a día y la responsabilidad de las personas que están al frente de las distintas comisiones y no son otros que miembros del Partido Popular. Pues César Rico, presidente del PP en Burgos, ha sido un placer recibirle y confirmar que sigue teniendo ganas de volver a presidir el partido. Bueno, bueno, eso es mucho confirmar. Eso es un titular suyo. Bueno, una conclusión que muchos seguramente habrán sacado. Bueno, cada uno que lea como quiera. Pero a que no voy muy alejado de la realidad. Cada uno que lea como quiera. Gracias, César. No dejamos el partido, ¿eh? Gracias, César.